... Se atienden las nuevas realidades que tienen que ver, como hemos dicho, con los problemas de pérdida de población en las zonas rurales y se centra también una parte muy importante de la acción del gobierno en la política social, en atender las necesidades que tienen los ciudadanos en materia de sanidad, de educación y de bienestar social. No siempre se trata de hacer grandes inversiones, inversiones multimillonarias, sino de verdaderamente destinar los recursos a lo que son necesidades concretas que mejoren la vida de la gente. Una cosa que hacía falta en el pueblo, arreglar un poco la entrada y todo lo que estaba ya muy estropeada, todo el asfalto y hacía falta que se hiciera, porque es que ya hacía años que se estaba pidiendo una cosa de estas en la carretera y no se hacía. Y por lo menos se ha conseguido algo el alcalde. Gracias a la alcaldesa y a la diputación hemos conseguido que se pueda arreglar. Y otra tercera que se ha completado con la asignatización tanto vertical, horizontal y paneles informativos. Desde que llegamos al equipo de gobierno hemos escuchado las reivindicaciones de Valverde. Yo sigo diciendo que al final ese colegio, esos barracones se levantaron y los vimos por el aire y ahora tenemos un colegio de verdad en Valverde, nos comprometimos a que el agua llegase a todas las casas en unas condiciones adecuadas, no solo de presión sino también de calidad y está hecho y hoy presentamos todos estos accesos. Desde el Ayuntamiento de Ciudad Real, José Juan, el compromiso con Valverde va a seguir en estos años. Saben todos ustedes que en el programa electoral llevábamos a hacer un nuevo parque en Valverde, que va a haber un campo de fútbol en Valverde y que vamos a seguir trabajando en esa línea. Hace cuatro años, el 22 de noviembre de 2015, yo empezaba en la Alcaldía Pedania de Valverde y para mí son palabras de agradecimiento y nada más. Esta obra que se ha hecho yo creo que ya le hacía falta al pueblo porque la carretera de acceso estaba mal y a dos calles principales que son calle Valverde y a calle Perchel, que es donde tiene acceso el bus que viene de Piedra Buena o que va desde Piedra Buena a Ciudad Real, pues ya estaban mal.